Un megaproyecto es el que esperan que apoye y autorice el gobierno nacional para la laguna Cáceres en Puerto Suárez. Hemos tenido la oportunidad de recibir a algunos profesionales del área de Puerto Suárez sobre un proyecto que ya se presentó por el tema de la laguna de Cáceres. Este proyecto lo hemos traído acá, es un proyecto final que se ha hecho y lo que queremos es hacer un seguimiento de la misma por el tema del medio ambiente. O sea, la laguna está contaminada según los profesionales que tenemos del área y queremos hacer un seguimiento para darle una solución. Además, no solamente es el problema de la laguna de Cáceres, de la contaminación que hay, sino la vía que tenemos nosotros para el desarrollo de salir una vía al océano Atlántico, una vía de comunicación para nuestras importaciones y exportaciones. Son aproximadamente 80 millones de dólares la inversión que se precisa para este megaproyecto y beneficiaría a más de 50 mil personas, además de ser un atractivo turístico que generaría interesantes recursos. Este proyecto comprende las siguientes partes. El proyecto del dragado de la laguna es un proyecto que involucra a varios proyectos. Uno, dotar de una toma de agua dulce para Puerto Quijarro y Puerto Suárez. Apoyar la construcción del alcantarillado sanitario para Puerto Quijarro y Puerto Suárez. Construir una playa turística en Puerto Suárez, una costanera, construir cuatro islotes al interior de la laguna para paseos turísticos, limpieza de la cuenca y del canal Tuyuyú, la cuenca del río Pimiento, la cuenca del río Suruco y la cuenca del río Otukis. Y el gran proyecto que va a alimentar estos otros proyectos es el dragado y darle un fondeadero apropiado que tenga siquiera un calado de 3,50 a 4 metros de profundidad en las aguas de la laguna Cáceres. Realizarán el seguimiento respectivo para su aprobación por parte de las autoridades.